¿Qué es el país atípico en América Latina? Primero, mi país es un país atípico en América Latina. Es un país sin indígenas porque fueron asesinados los pocos que había en 1832, por ahí, por uno aún llamado Héroe, porque fue el primer presidente de Uruguay, y bueno, no hay indios, es un país básicamente europeo, con cultura europea, que mira más hacia Europa que para América. Siempre tuvo América a sus espaldas, lo cual es muy dañino porque estamos integrando América Latina. Entonces, de vivencias de mi país no puedo decirte mucho, pero sí lo que he aprendido y me ha gustado del resto de América Latina. Yo creo que hay sociedades indígenas comunitarias que se podría aprender mucho de ellos. El amor a la tierra, pero el amor no solo al cultivo, sino al cuidado de la tierra, al cuidar la naturaleza, al cuidar todo el medio ambiente, el respeto al medio ambiente, y poder vivir en paz y en comunidad sin y fundamentalmente sin este salvaje consumismo. Hay sociedades en América que pueden enseñarnos mucho. Digo enseñarnos porque yo me considero, en parte de la sociedad uruguaya, con esa escuela europea. Yo he visto y hay cosas que me han parecido maravillosas y he pensado cómo aplicar esto en mi país. Cómo poder lograr que se tome conciencia de esto porque estamos abasallados por una televisión que nos muestra un mundo ficticio, un mundo frívolo, un mundo consumista y que va hacia la destrucción de ese propio bandero de todo nuestro planeta. Yo pienso que hay muchísimas cosas que se pueden aprender de esos pueblos americanos, que nos pueden enseñar muchísimo, muchísimo sobre muchas cosas, sobre su cultura, pero de adquirir parte de su cultura. En cuanto a cantidad de cosas, y hablo hasta de medicinas, hablo de muchas cosas, yo creo que hay que abrirse para esos pueblos y poder aprender mucho porque, como tú dices, esto ya está agotado. Y el camino hacia adelante, si continúa así, es la destrucción. No es el humanismo, por lo menos como yo lo consigo. A mí me parece que hay que aprender mucho.